Asesinan a mujer embarazada en la colonia Los Encinos, tenía 22 años de edad y 8 meses de embarazo. El crimen ocurrió la madrugada de este miércoles. Se recupera el fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández, lo reportan con neumonía atípica y se informa que otros funcionarios de la Fiscalía General están contagiados de COVID-19. Detienen en el puerto de San Felipe a Sunshine Rodríguez Peña, líder de pescadores de esa región, a quien acusan de distintos delitos del orden federal. El incremento de contagios de COVID-19 en el sur de California y en Baja California está afectando la actividad económica de Tijuana y Mexicali, afirmó Jorge Menchaca, Sinencio, presidente de la región noroeste de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio. La carrera Baja Mil a realizarse del 17 al 22 de noviembre en el municipio de Senadense será bajo estrictas medidas sanitarias tanto para los pilotos participantes como para los espectadores de estas competencias fuera de camino. MÚSICA 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 MÚSICA